Hola amigos de Etcetera, ¿cómo están? Hoy les vamos a contar 5 megatrucos de iOS 10 que de pronto no conozco. El primero tiene que ver con cómo ver sólo los correos no leídos en la aplicación de mail. Y es tan sencillo como presionar el botón de ahí abajo a la izquierda. Automáticamente verán cómo se filtra. En la misma aplicación tenemos nuestro segundo truco, poder ver sus borradores con un solo clic. En este caso hay que presionar de manera continua el botón de componer nuevo mensaje. ¿Sabía usted que su iPhone es también una lupa? Este truco es perfecto para aquellos que somos mayores de 40. Y con sólo darle triple clic al botón inicial del iPhone, convertirá su cámara en una lupa que le permitirá ver esas letras pequeñas y difíciles de ver. No sólo eso, si además de la letra pequeña tiene un problema con el esquema de colores, puede cambiarlo de tal manera que el contraste mejore radicalmente. Nuestro cuarto truco tiene que ver con la aplicación de mensajes y con algo que se conoce como tapback. Es sólo presionar largo un mensaje que hemos recibido y podemos escoger entre corazones, likes, dislikes y demás. Una manera rápida de comunicar nuestros sentimientos sobre un mensaje específico. Y el último y mi favorito es cómo imprimir en PDF directamente desde su iPhone. Sencillamente tome lo que quiera imprimir, un documento, una página web o lo que sea. Seleccione la opción de compartir, seleccione la opción de imprimir y cuando vea el pequeño recuadro presiónelo con Force Touch. Ahí tendrá su documento en PDF. Y bien, ahí los tienen. Estos son nuestros 5 megatrucos para iOS 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!